¿Qué es la propuesta de la República de Colombia? Las cajas de compensación familiar, las cesantías de los trabajadores. Esto es una propuesta que, digámoslo con franqueza, no tiene sentido ni tiene presentación. En Colombia lo que se requiere es una política de empleo. Hay 11 millones de personas en la informalidad, hay 3 millones de desempleados, escasamente 7 millones 300 mil personas en la economía formal. Entonces, esto nos indica que un seguro de desempleo que solamente favorecería a los que hoy en día tenemos un empleo. Es decir, hay que perder el empleo para acceder a ese seguro de desempleo. Yo creo que definitivamente es un proyecto que no tiene el acompañamiento del movimiento sindical y según lo que hemos venido conversando con el sector empresarial, tampoco el sector empresarial va a apoyar este proyecto de ley. El mejor sistema de aseguramiento es que haya empleo, que haya el desarrollo de una política de empleo. Es que estos gobiernos no tienen políticas de empleo, ni esta ni los anteriores. Entonces, en esto hay que sincerar la discusión alrededor de lo que debe ser más bien el desarrollo de una política de empleo. Y lo mejor que se puede hacer en estos momentos es hundir ese proyecto de ley y que el tema se lleve a la Comisión Permanente de Concertación. Más que un patrocinio de la informalidad, a lo que va a contribuir es a enrarecer el ambiente laboral en Colombia. Las cesantías son sagradas para los trabajadores. ¿De cuándo acá entonces nuevamente? El Estado paternalista. Entonces, que como los trabajadores no tenemos cultura de ahorro, como utilizamos las cesantías en otro tipo de ministerios distintos a ese ahorro para cuando estemos cesantes. Lo que pasa es que como los salarios no son suficientes, entonces la gente utiliza las cesantías para vivienda, para salud, para educación y para satisfacer necesidades que usualmente no las puede satisfacer porque los niveles salariales en Colombia son sumamente bajos.